El Gobierno de la República apuesta a la certidumbre en la construcción de vivienda y ha hecho su mejor esfuerzo para convenir con estados y municipios la aplicación de más incentivos al desarrollo urbano ordenado, por lo que los empresarios del sector están llamados a no detener su actividad económica y ofrecer productos de calidad, dijo el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, al participar en el Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario organizado por los desarrolladores bajacalifornianos. En conferencia magistral, el funcionario garantizó que habrá subsidios suficientes en lo que resta del 2013 y recordó que las reglas se hicieron con el consenso de todos los involucrados en el sector, por lo que convocó a los desarrolladores a no parar en la construcción de viviendas por falta de apoyos. Ramírez Marín explicó que la solución al rezago habitacional va más allá de construir casas. El objetivo, dijo, es que los ciudadanos cuenten con un entorno de lazo familiar, comunitario y que asuman compromisos para con el país, lo que significa que se construirán comunidades en orden y sustentables. Durante su gira de trabajo en Rosarito, Baja California, Ramírez Marín, quien estuvo acompañado por Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, también participó en la firma de convenios y entrega de escrituras con los municipios más poblados del estado, donde además informó que se estudia con la Secretaría de Hacienda la posibilidad de permitir que en las reglas de operación para la distribución de los subsidios se amplíen los beneficios, a fin de que más elementos de las fuerzas de seguridad en el país accedan a una vivienda digna y garantizó que ningún apoyo destinado a ese fin quedará sin utilizar. Finalizó. Para nuestra visión noticias informó Rosanelli.